En este video, desde un robot hecho con células de rana, hasta los tenis mexicanos baratos que nadie quería, y hoy son los tenis oficiales de Marvel Comics. Bienvenidos. Mi nombre es René Baldo y me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video donde hay noticias bastante buenas, pero también una muy triste. Y es que uno de los luchadores más icónicos de la lucha libre mexicana, reconocido en Latinoamérica, en los Estados Unidos, es La Parca. Este luchador, que bueno, era todo un show cuando comenzaba su lucha, siempre llegaba al ritmo de la canción de Thriller de Michael Jackson, el cual falleció a los 54 años de edad debido a un accidente dentro del rinc. Esta es la segunda vez en poco tiempo que sucede. El anterior en morir fue el hijo del perro Aguayo, y ahora bueno, le toca el turno a La Parca, que murió como todo un guerrero. Después de lastimarse la cuarta vértebra durante una lucha, que la mayoría de las personas piensan que la lucha libre es solo espectáculo, pero en realidad corren estos riesgos, fue llevado al hospital, lo operaron y le dijeron que todo iba a estar bien. Y durante la recuperación, pues La Parca lamentablemente no aguantó y falleció. Así que, pues es muy triste esto, y ahora sus familiares han revelado su nombre real y una fotografía de él sin máscara. Cabe aclarar que a La Parca nunca lograron quitarle su máscara. Más bien, él consiguió quitarle la máscara a luchadores famosos como lo fueron el Hijo de Espectro, Akuma, Destroyer 2 y la Muerte Cibernética, que ahora se hace llamar el Mesías, y por supuesto a su gran rival y bien conocido, el Cibernético. Sin duda, otro ícono de la lucha libre que se va. Descanse en paz, La Parca. Y la siguiente noticia es de esas que dices... ...a un hombre llamado José Bryan. Neta, sí se llama así. El Bryan le sucedió algo, él amante de la cerveza. Y de un día para otro comenzó a darse cuenta que la cerveza le hacía mucho daño. Le provocaba diarrea. Cada cerveza que se tomaba era una ida al baño espantosa. Por lo cual dijo, bueno, a lo mejor no me está cayendo tan bien. Lo que él no sabía es que su esposa estaba enfadada de que el Bryan, pues había vuelto un descacerado y lo único que hacía era estar bebiendo todos los días. Así que la esposa, de un día para otro, comenzó a decirle, mi amorcito, ¿te destapó otra cerveza? Y el Bryan obviamente dijo, ah, qué buena onda con mi señora, ¿no? Se está pasando de buena gente. Lo que no sabía es que esta señora, bruja, le estaba echando una pócima en su cerveza y lo que le estaba poniendo era un laxante. Obviamente cada cerveza que el Bryan se tomaba, pues iba al baño. Pero la mujer se daba cuenta que ni aún así dejaba de tomar. Por lo cual le vació casi una botella de un litro en distintas cervezas durante un día al Bryan. Por lo cual terminó en el hospital con una experiencia muy dolorosa, con todo rosado y la mujer en la cárcel por intento de homicidio. Así que en resumen, si de un día para otro te comienza a hacer mucho daño a la cerveza y tu esposa está muy servicial, ten cuidado, porque seguramente te están echando un embrujo. Si de algo soy fanático, es de los avances tecnológicos que nos hacen ver cómo el futuro está más cerca de lo que creemos. Los avances tecnológicos acaban de inventar un tipo de robot viviente que está creado a base de células de rana. Chéquenselo. Dice esto. Científicos estadounidenses financiados por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, conocida por sus siglas en inglés como DARPA, ha logrado crear los primeros robots vivientes a partir de células vivas de embriones de ranas, una forma de vida totalmente nueva. El investigador Joshua Bongard los describe como novedosas máquinas vivientes. Estas pequeñas criaturas fueron diseñadas por supercomputadoras en la Universidad de Vermont y probadas también en la Universidad de Tuff. Estas nuevas formas de vida, a la que llaman xenobots, miden un milímetro de ancho y se les puede programar instrucciones tal como dirigirse un objetivo y por sus propiedades vivientes son capaces de curarse a sí mismos del daño. Sin duda, el futuro nos ha alcanzado y las máquinas, muy pronto, nos van a conquistar. Hace tiempo escuché que uno de los hombres más ricos del mundo, bueno, que en algún momento fue el más rico del mundo, Carlos Slim, tenía la propuesta de reducir los días laborables para sus empleados, con el fin de que fueran más felices. Algo así sucedió en Japón. Y por ello, la primer ministra finlandesa, Sana Marin, ha hecho una propuesta en la cual quiere que copien este modelo que Microsoft implementó en Japón donde sus empleados únicamente se presentaban cuatro días a la semana a laborar. Es decir, iban lunes, martes, miércoles y jueves, descansaban viernes, sábado y domingo. También redujeron tiempos de junta que se les hacían absurdos, haciendo conferencias, haciendo videollamadas y otro tipo de cosas. Esto con el fin de que la gente fuera más feliz en Japón y también porque las tasas de natalidad en aquel país son muy bajas. La gente se quejaba de que no tenía el tiempo para convivir con su familia, con sus amigos, para tener novia, para salir al cine, para irse de fiesta. Y entonces Microsoft implementó esto, lo cual le ha funcionado bastante bien y que ahora Finlandia quiere copiar este modelo y llevarlo a su país para que la gente pueda ser más feliz. ¿Tú qué opinas? ¿En realidad crees que en cualquier trabajo normal pudiéramos hacerlo en cuatro días a la semana? Yo creo que sí. De hecho, los trabajos online van a estar en un futuro muy cercano, con mucha demanda y yo creo que muchas empresas a nivel mundial también van a tener que adaptarse a sistemas laborales distintos a los que estamos acostumbrados. Así que es muy importante siempre mantenerse al margen de la tecnología y de lo que está por venir, porque si no aquellas empresas se van a estancar y van a quedar en el olvido. Y vaya que están haciendo bien las cosas del otro lado del mundo laboralmente. Una chica que se llama Laipin Yu, la cual es activista, estudió leyes y se dedica al cosplayer profesional, es decir, que se disfraza de sus personajes favoritos, ha ganado el puesto de congresista debido a que se disfrazó para pedir, para buscar este puesto en la política, cosa que hizo click con la gente, les gustó su propuesta, votaron por ella y ahora se ha convertido en una chica viral, la cual se presenta ante políticos, ya sabes, a lo mejor bien trajeados, y ella va disfrazada de sus personajes favoritos. Algo que sin duda en aquel país, pues lo toman con respeto. No sé qué pasaría si aquí en México o en Latinoamérica sucediera eso, ¿no? Aunque si yo viera a alguien disfrazado de Batman y sus propuestas son buenas, pues yo no tendría bronca. Oigan, y a todos los que me ven en México, estoy casi seguro en que alguna vez en su vida han utilizado unos tenis de la marca Panam. Esta marca mexicana que poco a poco se ha ido posicionando a nivel internacional, compitiendo contra los grandes como lo son Nike, Adidas o Reebok, y que ahora ha logrado cerrar un trato que a mí me parece increíble, ya que Panam lanzará 10 diseños de tenis inspirados en el universo de Marvel Comics. Tenis de Spider-Man, tenis de Iron Man, tenis de Capitán América, tenis de Hulk, tenis de tus superhéroes favoritos, ahora los podrás llevar en tus pies. Y esto va a ser ya, pues literalmente están a punto de producir y van a tener un costo entre los 390 y los 690 pesos. Algo que estoy seguro que va a posicionar a esta marca mexicana en el top de ventas, no solo aquí en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, ya que aparte de que tienen diseños muy bonitos, pues es bastante bueno, ¿no? Bueno, yo como mexicano me siento muy orgulloso de que una marca así haya logrado consolidarse con una marca tan importante como lo es Marvel Comics o Marvel Entertainment o el mundo cinemático de Marvel o como quieran llamarlo, y que por supuesto esto va a ser un éxito. Estoy seguro que los tenis se van a acabar muy pronto y de hecho ya está comenzando la manufactura de ellos, así que si quieres tener más información, te recomiendo que entres a la página de Panam y cheques todos los detalles, por si quieres los tuyos, pues puedas irlos apartando. Definitivamente 2020 está siendo el año de Joaquin Phoenix por su interpretación como The Joker, creo que en todos los videos hemos hablado de él, y en esta ocasión es por las nominaciones que obtuvo a los premios Oscar que se llevarán a cabo el 9 de febrero de este año, donde está nominado a 11 categorías. Mejor película, mejor actor, mejor director, mejor guión adaptado, edición de sonido, edición, mezcla de sonido, cinematografía, score original, maquillaje y peinado y diseño de vestuario. Cabe recalcar que es la primera vez que una película de DC Comics está nominada a mejor película. Heath Ledger había logrado ya ganar el Oscar por mejor actor, también por su participación como The Joker en la saga del director Christopher Nolan, y ahora se repite con la película de Todd Phillips, y que también, bueno, Joaquin Phoenix ya ha ganado otros premios, estoy casi seguro de que va a ganar el premio a mejor actor. No sé si a mejor película tiene una competencia bastante buena, pero es muy probable que de esas 11 estatuillas, yo le calculo unas mínimo 5 si se va a ganar. Si eso pasa, bueno, sería la primer película en la historia basada en superhéroes que gane como mejor película. Así que simplemente por el hecho de ser una película basada en cómics, le deseamos toda la suerte y el éxito del mundo. Y esta semana también se lanzó el trailer de la película Morbius, un personaje, un villano de Marvel Comics, que en esta ocasión será producido por Sony Pictures, ya que ellos cuentan con los derechos de Spider-Man. Y esta película estará basada en el universo del Venom, que salió hace poquito, interpretado por Tom Hardy, donde también probablemente veamos al nuevo Spider-Man, que tienen en el universo cinematográfico de Marvel, que está interpretado por Tom Holland, pero que sí pueden utilizarlo Sony, porque Sony es el dueño de los derechos. Todo un rollo, pero no está tan difícil de entender. Lo que va a pasar con esta película es que, pues, Jared Leto va a intentar recuperar el gusto del público, ya que no le fue tan bien en su participación en la película Suicide Squad, donde encarnó al Joker. A mí en lo particular sí me gustó. Se me hizo adaptado a una nueva línea del Joker que se ha estado manejando en distintos cómics, pero la gente, pues, pegó el grito en el cielo diciendo que así no es el Joker. Pues yo creo que, pues, ni Heath Ledger, ni Joaquin Phoenix, pues, tampoco han interpretado al Joker original. Pero bueno, la gente tachó a Jared Leto del peor Joker y ahora quiere volverse a ganar el cariño del público con esta participación en el universo de Venom, en el universo de Spider-Man, con un villano llamado Morbius. Si tú no sabes quién es Morbius, voy a hacer un video en Atrapados en los cómics para que ahí entiendas, te voy a explicar su historia y demás, para que estés pendiente. Y ahora esperar que salga esta película, que en el trailer hubo algo bastante interesante, y es que al final podemos ver a Michael Keaton quien interpretó a The Vulture en la película, en la primera película de Spider-Man, de Tom Holland, y que ahora lo vemos en el final de este trailer. Las especulaciones son que próximamente se pueda lanzar una película que se llame Los Seis Siniestros, que sería el grupo de enemigos más letales del Hombre Araña, y que probablemente si lo hacen, eso sea un éxito asegurado. Y la siguiente noticia contiene spoilers, así que mucho cuidado si no quieres enterarte de qué fue lo que sucedió en el final de la crisis en Tierras Infinitas. Lo que realmente pasó fue emocionante, ya que en el final del crossover de las series más populares de DC Comics que se transmiten en Estados Unidos a través de CW y en Latinoamérica por Warner Channel, como ya te lo había platicado, el final era este 14 de enero, y en él pudimos ver la aparición del flash de Ezra Miller, a quien en días pasados se le fue confirmada su película en individual, y ahora, en el cierre de Crisis en Tierras Infinitas, tuvo un cameo donde dentro de la Speed Force pudo encontrarse con el flash de la serie de televisión, convirtiéndolo en un momento épico. Con esto, se nos da un adelanto de lo que tal vez podamos ver en la futura película del velocista, la cual llevará el nombre de Flashpoint. Y por último, Billie Eilish, esta cantante que se ha vuelto bastante popular en los últimos meses por su canción que dice Duh. I'm the bad guy. Duh. Ahora ella va a ser la que interprete el soundtrack de la nueva película de El Agente 007, James Bond, que sí será interpretada por Daniel Craig, el actor que ha llevado las últimas películas, así que vamos a ver qué nos prepara Billie Eilish en cuestión musical. Tiene que ser un tema bastante bueno. Comúnmente han sido canciones Madonna. La última, si no me equivoco, fue Adele. Así que tiene una responsabilidad bastante fuerte. Y en su gustada sección, René, salúdame. René, dame un corazón. Le voy a enviar saludos a Olat García. Dice, me encantan tus videos. Espero y me mandes saludos en tu próximo video. Saludos, Olat. También dice, está bien chido tu canal con temas interesantes y de actualidad, aunque no saludaste a mi novia, que es súper fan tuyo, y te manda a felicitar y a decir que eres muy popular en Colombia con el canal de Atrapados en el Tiempo. Saludos cordiales, hermano. Muchas gracias, Marco Antonio. Y saludos para tu novia, aunque no me pusiste el nombre. Les envío un gran abrazo hasta Colombia. A la gente que también nos ve en Bolivia, que nos ven en Ecuador, en Argentina. Siempre recibo muchos mensajes y de verdad que lo aprecio mucho y les envío un gran abrazo desde México. Saludos también para Alondra Jiménez. Mi canal favorito es Atrapados en el Tiempo. Son temas muy interesantes. Saludos desde México. Gracias, Alondra. Paola Medina, te deseo mucho éxito en este canal. Me encanta tu contenido y la forma en que narra las cosas. A mi mamá, también siempre que ve una notificación de Atrapados en el Tiempo, corre y me avisa. Ya, René, Baldo subió un video nuevo. Muchas gracias, Paola Medina y para tu mami también. Qué bien que les gusten los videos. Se los juro que los hago con toda esa intención de que se diviertan, se entretengan, de que la pasen bien, que les entre el misterio, que se pregunten por qué existimos y todo ese tipo de cosas que les gusta de Atrapados en el Tiempo. Marco Antonio Estrada dice, Oye, René, ¿cuándo haces una transmisión en vivo para que interactuemos tus suscriptores contigo? Me parece bastante bien. De hecho, tengo planeados algunos videos que próximamente van a ver en el canal. Así que sigan muy pendientes de todo lo que subimos en Atrapados en el Tiempo, en Atrapados en los cómics y aquí en este nuevo canal que bueno, ya vamos en el cuarto video pero sigue siendo nuevo. Probablemente iremos en el video 100 y digamos este nuevo canal pero espero que sigan conectados y pendientes porque vamos a hacer algunas dinámicas que estoy seguro que les van a encantar. Y en esta ocasión quiero hacer una mención muy especial para dos amigos. El primero es para Freddy Zapata, un amigo que es locutor también y que radica en el área de la Bahía en San Francisco y que acaba de lanzar su canal que se llama ¿Dónde? Este canal está padre porque Freddy va a ir recorriendo los distintos puntos del área de la Bahía en San Francisco llevándote a los mejores lugares de comida y esto es bastante bueno porque si a ti te gusta viajar y de repente no sabes a dónde ir o si me estás viendo en Estados Unidos y de repente se te antoja alguna comida mexicana alguna comida salvadoreña algún platillo argentino que es muy popular que la gente busque tal vez cosas de su ciudad o de cuando viven allá y dicen bueno yo cuando estaba en Perú comía este tipo de arroz y aquí no sé dónde encontrarlo bueno pues Freddy Zapata los va a llevar por distintos puntos de aquella zona en California a los mejores lugares de comida así que les voy a dejar aquí un clip del video para que lo sigan en sus redes sociales y vayan y le comenten en su nuevo video que les voy a dejar también el link y le digan que van de mi parte vengo de parte de René Baldo para que en el próximo video yo les mande un saludo a ustedes qué onda amigos soy Freddy Zapata y no te ha pasado que cuando vas a comer la gente te pregunta dónde dónde está bueno dónde es dónde está rico pues comenzamos esto que se llama dónde ok les presento él es el morro wow cheque que tortota eh cheque nosotros somos la cafeta chilana y otro canal que les quiero recomendar para que vayan y lo visiten es de un buen amigo Nexus Project quien acaba de lanzar este canal en el cual se estará haciendo documentales muy al estilo de Atrapados en el Tiempo pero estarán enfocados en la música de todo tipo de música y están bastante buenos así que también les voy a dejar aquí el link abajo para que vayan y lo visiten y también le digan que van de mi parte para que yo les pueda enviar un saludo en el próximo video aquí les dejo un fragmento de lo que hace mi amigo Nexus Project cuatro amigos que se conocieron gracias al gusto y pasión de la música que desde 1979 comenzaron a tocar puertas un accidente en su autobús en el que viajaban al dejar las puertas abiertas ocasionaría que este cayera en pleno viaje falleciendo casi instantáneamente fue un duro golpe para el grupo así que a quien fuera su gran amigo y productor le cantarían como homenaje la canción amigo bronco recuerden que me pueden encontrar en cualquier red social como René Baldo Facebook Twitter Instagram YouTube donde quieran gracias a Alex Gardi detrás de la cámara y en la producción mi nombre es René Baldo y nos vemos en el próximo video que quien sabe de que rayos vamos a hablar pero aquí nos vemos chido bye Chido 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 Chido